Sí, no me das ahí otra vez cuando acabas, segura más que se utiliza. Pero no me das, no me das por el espacio, camines, esas cosas. Sin hablar, no se puede hablar. Pero de acá llegan a ti, mira que se me avisaron. ¿Cómo tiene audiencia cuando está llegando a parar? ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? ¿Y a quién le digo qué son? Sí, lo sé. ¿Ya lo sabes? ¿Puedes que sube? ¿Puedes que sube? ¿Puedes que sube? No, que no sé. Pero vean, se caminen, dispérsense. Oye, ¿qué se me va a caer? ¿Dami? Yo te lo digo a ti. ¿A quién te lo digo? Me la guino, pues. Me la kino, pues. ¿Puedes que sube? ¿No? ¿Ves que sube esta mal?